Queremos hoy rendir un homenaje a dos escritores fallecidos. En los últimos días de agosto de 2006 murió el único premio Nobel de literatura en lengua árabe, el egipcio Nagif Mahfuz, considerado el Balzac de su país con más de 50 obras publicadas. Fue víctima del integrismo islámico y fue apuñalado en la década de 1990, arrastrando secuelas hasta su muerte. El chileno Luis Sepúlveda firma esta página de un encuentro con Mahfuz. La gloriosa fragilidad del ser Volaba de noche sobre el Cairo y el panorama de millones de luces amarillas sugerían un espejismo que muy bien podía llamarse el dorado. Pero yo sabía que todo aquello era real y que una inmensa ciudad de más de 18 millones de habitantes se extendía como una alfombra mágica porque en Egipto lo real y lo mágico se confunden. En algún lugar allá abajo estaba Yan al-Halili, el barrio de mercaderes fragante a especias, esplendoroso de artesanías y melancólico de charlas repetidas una y otra vez con el mismo extraño dinamismo con que se repite la existencia. Así me había presentado Nagif Mahfuz a ese barrio bazar en su formidable novela titulada Yan al-Halili, porque en Egipto la vida y la literatura se mezclan, se trasvasijan mediante las finas filigranas de la oralidad. En Egipto una visita a las pirámides es obligatoria y sería necio no hacerla, pero un lugar que yo ansiaba conocer era Yan al-Halili, porque fue justamente la lectura de la novela de Mahfuz la que me enseñó que perder era una cuestión de método, que las renuncias a la felicidad, por mucho que se vistan de gloria, a fin de cuentas pasan una amarga factura. Otro lugar era Alejandría y no tanto por su pasado mítico como su biblioteca, sino porque ahí vivió Cavafis y porque sus calles y su mar me eran familiares a fuerza de ser contadas por dos escritores que admiro, Álvaro Mutis en varias aventuras de Macrol el Gaviero y Nagif Mahfuz en otra soberbia novela titulada Miramar. Y desde luego que quería conocer al gran escritor egipcio, pero sabía que dada su avanzada edad y a las medidas de seguridad tomadas con toda razón para protegerlo, no se debe olvidar que unos fanáticos intentaron asesinarlo, tal deseo era poco menos que imposible de satisfacer. Tengo algunos libros traducidos al árabe. Ignoraba si Mahfuz conocía la existencia de este escritor chileno, pero los buenos oficios de don Samuel Fernández, hombre de gran sensibilidad, embajador de Chile en Egipto y de Antonio Gil, director del Instituto Cervantes, hicieron posible el encuentro. Nagif Mahfuz quiere saludarte, me informaron. No, soy yo el que quiere saludar al maestro, alegué. El encuentro tuvo lugar en la cafetería de un hotel cairota. Lo vi entrar ayudado por un poeta cuyo nombre no sé escribir y que hace de secretario. Al verlo lo primero que pensé fue que su fragilidad lo hermanaba a los recuerdos, porque ese venerable anciano es el portador de la memoria de un siglo, que para Egipto ha sido cruel, tanto que la esperanza se asemeja a las flores de los oasis que, sin embargo, de no renunciar a su belleza imprescindible, son consideradas estorbos para el pastizal. En el ascensor sentí su mano sobre la mía. Soy un hombre fuerte, pero aquella mano extremadamente delgada, casi etérea, me traspasó un extraño, calor de arena y la convicción de que su fragilidad era la metáfora del despojo. No era fácil hablar con él. Pese al audífono, su sordera era manifiesta, pero el poeta ayudante le traducía a gritos y Nagif Mahfuz asentía con curiosidad creciente. De pronto suspiró y dijo, Chile. Le miré a los ojos y con tristeza pensé que mi país es tan grande para un hombre tan breve. Tal vez captó mis pensamientos porque a continuación repitió, Chile, pero prolongándola ahí, de tal manera que lo dijo desde Atacama hasta el Cabo de Hornos y luego hizo un amoroso recuerdo de Neruda. Sois afortunado de tener a un poeta premio Nobel, comentó, y me permití corregirle que eran dos. Gabriela Mistral murmuró y confío en que al pronunciar su nombre lo haya invadido la misma serenidad que a mí me inunda cada vez que digo el nombre de nuestra gran poeta mujer. Su sordera hacía difícil el diálogo, hasta que mi conducta de fumador me llevó a preguntarle si le molestaba que fumase. Entonces Nagif Mahfuz alejó al ayudante que le gritaba en la oreja, sacó su atado de pitillos, encendió uno y aspiró con el mismo o superior deleite de sus personajes. Entre nubes de humo manifestó su interés por los escritores chilenos y no consultó sobre qué escriben, sino qué cuentan. Porque ese anciano magistral de 93 años, autor de más de 70 novelas, premio Nobel de Literatura, sabe que escribir es esencialmente contar una historia. Le respondí que los escritores chilenos y latinoamericanos contábamos nuestros países, nuestras gentes, que también teníamos un terrible desierto y que un hombre, Hernán Rivera Letelier, se había propuesto contarlo para rescatar del olvido la odisea de su gente. Más tarde vi la emoción en sus ojos al referirle que en la década de los 60, un poeta chileno, Mahfoud Masís, nos había traducido Miramar desde las páginas de un periódico árabe en donde publicaba esa novela por entregas. Fue un diálogo a decir verdad de pocas palabras, pero de grandes emociones que, como se sabe, suelen reemplazar eficazmente el discurso. Pocos minutos antes de abordar el avión de regreso a España, una llamada telefónica me anunció que mi nieto Daniel acababa de nacer en Gotemburgo y me sentí dichoso, porque muy pronto lo tendré en mis rodillas y le diré, una vez, porque siempre hay una vez, fui a Egipto y conocí a un hombre viejo, a un hombre bueno y noble, que tomó mi mano y me entregó el extraño calor de la arena y del desierto. En una entrevista concedida poco antes de serle concedido el Premio Nobel de Literatura en 1988, Mahfoud opinaba, Nací en los viejos barrios de El Cairo y los amo. Pienso que en la base de la escritura hay una especie de amor por un lugar, por una gente, por un ideal. Esos viejos barrios lo son todo para mí, como una esposa única. Es pues normal que el teatro de mis experiencias se encuentre allí y nunca me siento más a gusto que cuando escribo acerca de mi calle. Se ha convertido en el símbolo del mundo entero y lo he modificado como he querido. Se conoce la vida en profundidad o superficialmente. Algunos de mis amigos conocen cada metro cuadrado de Egipto. Yo no. Tan solo conozco una pequeña parte. Pero se pueden captar las profundidades de la personalidad egipcia a través de un grupo de personas, incluso poco numeroso, incluso aunque pertenezcan al mismo estrato social. Las diferencias entre unos y otros se sitúan a nivel epidérmico y no en profundidad. Todos mis personajes tienen su origen en la realidad. Con frecuencia las personas que he descrito en mis libros me leen y no se reconocen. Si un día se reconocieran sería catastrófico para mí. La sinceridad no exista más que en la literatura. Nacido en 1921 y fallecido en marzo de 2006 en Cracovia, el polaco Stanislav Lem es un reconocido autor de ciencia ficción, obras inquietantes y de gran profundidad y calidad literaria. Su familia escapó al exterminio nazi. Nunca pudo graduarse por problemas ideológicos como médico, pero fue un reconocido científico y filósofo. Exploró las fronteras donde ficción y realidad se interrogan, como en este cuento. El electrobardo de Turl. A fin de evitar toda clase de reproches y malentendidos, debemos aclarar que fue, al menos en el sentido literal, una expedición a ninguna parte. Turl no se había movido durante aquel tiempo de su casa, excepto los días pasados en las clínicas y un corto viaje sin importancia a un planetoide. Sin embargo, en el sentido profundo y elevado, fue una de las expediciones más lejanas que el insigne constructor había emprendido, ya que le condujo a los mismos límites de lo posible. Una vez, Turl construyó una máquina de calcular que resultó ser capaz de una sola operación. Multiplicaba únicamente dos por dos, dando encima un resultado falso. La máquina era en pero muy ambiciosa y su disputa con su propio constructor casi termina trágicamente. Desde entonces, Clapaucio le amargaba la vida a Turl con sus pullas y sarcasmos hasta que éste se enfadó y decidió hacer una máquina que escribiera poemas. A este objeto, Turl reunió 820 toneladas de literatura cibernética y 12.000 toneladas de poesía y se puso a estudiar. Cuando ya no podía aguantar más la cibernética, pasaba a la lírica y viceversa. Al cabo de un tiempo, se convenció de que la construcción de la máquina era una pura bagatela al lado de su programación. El programa que tiene en la cabeza un poeta corriente está creado por la civilización en cuyo medio ha nacido, la cual a su vez ha sido preparada por la que la precedió. Esta última por otra más temprana todavía y así hasta los mismos comienzos del universo, cuando las informaciones relativas al futuro poeta daban vueltas todavía caóticas en el núcleo de la primera nebulosa. Para programar la máquina hacía falta, pues, volver a repetir antes, si no todo el cosmos, desde el principio, por lo menos una buena parte de él. La magnitud de la tarea hubiera hecho renunciar al proyecto a cualquier persona que no fuera Turl, pero al valiente constructor ni se le ocurrió batirse en retirada. Lo primero que hizo fue inventar una máquina que modelaba el caos y en la cual el espíritu eléctrico sobrevolaba las eléctricas aguas. Luego añadió el parámetro de la luz, luego el de las nebulosas acercándose así paso a paso a la primera época glaciar, lo que sólo fue posible gracias a que su máquina modelaba, durante una quinto millardécima fracción de segundo, 100 septillones de acontecimientos en 400 octillones de lugares a la vez. Si alguien supone que Turl se equivocó en alguna cifra, puede comprobar personalmente todos los cálculos. Iba Turl modelando los inicios de la civilización, el tallado del sílex y el curtido de pieles, saurios y diluvios, el cuadrupedismo y el rabismo. Luego hizo el pre-rostro pálido, que dio origen al rostro pálido, inventor de la primera máquina, y así se desarrollaba la obra por eones y milenios en medio del susurro de torbellinos y corrientes eléctricas. Cuando la máquina modeladora escaseaba espacio para la época siguiente, Turl le fabricaba un nuevo compartimiento. De esos adminículos se creó una especie de pueblo con cables y lámparas tan enmarañados que ni el mismo diablo los podía ordenar. Sin embargo, Turl salía del paso y sólo dos veces tuvo que repetir lo mismo. Una vez, por desgracia, fue obligado a volver casi al principio, porque le salió que Abel mató a Caín, y no Caín a Abel, por culpa de un cortocircuito de la línea que se había quemado. La segunda vez bastó con retroceder trescientos millones de años solamente, hasta el mesozoico medio, ya que en vez del primer pez, que dio origen al primer saurio, que dio origen al primer mamífero, que dio origen al primer mono, que dio origen al primer rostro pálido, pasó una cosa incomprensible. Salió que en lugar del rostro pálido, le salió a Turl el postre cosido. Según parece, una mosca se metió en la máquina, dando un golpe al interruptor operacional superconductor. Fuera de eso, todo iba como una seda. Fueron modelados el medioevo y la antigüedad y los tiempos de las grandes revoluciones, de modo que en ciertos momentos toda la máquina temblaba y había que rociarla con agua y envolverla en trapos mojados para que no estallaran las lámparas que modelaban los más importantes progresos de la civilización. Esa clase de progreso, sobre todo reproducido con tanta rapidez, por poco destroza todas las piezas delicadas. Hacia finales del siglo XX, la máquina cogió primero una vibración en diagonal y luego un temblor longitudinal sin ninguna causa aparente. Turl se preocupó mucho y hasta preparó una cantidad de cemento y grapas de hierro para salvarla en caso de que se derrumbara. Afortunadamente no hubo que recurrir a medios tan extremos. Tras pasar por el siglo XX, la máquina recuperó su marcha normal. Después de esto vinieron las sucesivas civilizaciones, cada una de 50.000 años de duración, de seres perfectamente racionales antepasados del mismo Trull. Bobina tras bobina de procesos históricos modelados caían en un contenedor y eran tantas que mirando con un catalejo desde lo alto de la colina no se podían abarcar con la vista todos aquellos montones. Y pensar que todo esto era para fabricar un poetastro cualquiera, por más bueno que fuera. Esos son los resultados del exceso del celo científico. Finalmente los programas quedaron listos, sólo faltaba escoger lo más esencial de ellos ya que en caso contrario el aprendizaje del electropoeta hubiera costado muchos millones de años. Trull gastó dos semanas para introducir en su futuro electrobate los programas generales. Luego vino la afinación de circuitos lógicos, emocionales y semánticos. Hubiera querido invitar a Clapaucio a la puesta en marcha pero reflexionó y optó por hacer la primera prueba solo. La máquina pronunció en el acto una conferencia sobre el pulido de prismas cristolográficos para el estudio inicial de pequeñas anomalías magnéticas. Trull debilitó pues los circuitos lógicos y reforzó los emocionales. La máquina reaccionó con un exceso de hipo y luego con otro de llanto para balbucear finalmente con gran esfuerzo que la vida era horrible. Trull reforzó la semántica y construyó un adminículo para la voluntad. La máquina manifestó que se le debía obedecer en todo y exigió que se le añadieran seis pisos a los nueve de que constaba para poder dedicarse a pensar en el enigma de la existencia. Trull le instaló un estrangulador filosófico y entonces la máquina no le quiso hablar más y empezó a darle sacudidas con la corriente. Tras grandes súplicas consiguió que le cantara una corta canción. Tengo una gatita con cola blanquita pero aquí pareció haberse agotado su repertorio. Trull se puso a atornillar, estrangular, reforzar, aflojar, regular hasta ponerla según creía en su punto. Entonces la máquina lo obsequió con un poema de tal clase que dio gracias a Dios por haberle inspirado prudencia. ¿Cómo se hubiera reído Clapaucio oyendo aquellas innominables infracoplas para cuya preparación había sido derrochado el modelo operativo de la creación del cosmos y de todas las civilizaciones posibles? Acto seguido el constructor instaló en el artefacto seis filtros antigrafómanos. Le costó trabajo porque se le partían como cerillas. Por fin los hizo de coridón para que se aguantaran. Las cosas parecían ir mejor. Trull aumentó la semántica, conectó el generador de rimas y por poco le tira una bomba a la máquina cuando ésta le manifestó que deseaba ser misionero entre las tribus estelares indigentes. Sin embargo en el último momento cuando ya se preparaba a atacarla con un martillo tuvo una idea salvadora. Arrancó todos los circuitos lógicos y colocó en su sitio unos egocentrizadores autoguiados con acoplamiento narcisista. La máquina osciló, se rió, lloró y dijo que tenía un dolor en el tercer piso, que estaba harta, que la vida era incomprensible y todos los vivos unos villanos, que iba a morir pronto y que sólo tenía un deseo. Que la recordaran cuando ella ya no estuviera aquí. Luego pidió papel para escribir. Trull respiró, cortó la corriente y se fue a dormir. Al día siguiente visitó a Clapaucio. Este al oír que se le invitaba a presenciar el arranque del electrobardo, así decidió Trull llamar a la máquina, dejó todo su trabajo y acudió corriendo sin cambiarse de ropa, tanta prisa tenía de ser testigo ocular del fracaso de su amigo. Trull conectó primero los circuitos de incandescencia, luego de una corriente débil, subió corriendo unas cuantas veces por la estro en dos escaleras de chapas de hierro, el electrobardo se parecía a un enorme motor naval, rodeado de galerías de acero, recubierto de planchas remachadas, con innúmeros relojes y válvulas, hasta que, enfebrecido, cuidando de que las tensiones anódicas estuvieran en orden, dijo que para entrar en calor, la máquina empezaría por una pequeña improvisación sin pretensiones. Luego, evidentemente, Clapaucio podría sugerirle temas de poesías a su gusto y voluntad. Cuando los indicadores de amplificación mostraron que la fuerza lírica llegaba al máximo, Trull dio la vuelta al interruptor general con una mano apenas temblorosa y rosa, y casi al instante, la máquina dijo en voz ligeramente ronca pero llena de encanto, crocotulis patongatobito corocristofónico. —¡Eso es todo! —preguntó Clapaucio, con una extraordinaria amabilidad al cabo de un largo rato. Trull apretó los labios, dio a la máquina unos golpes de corriente y volvió a conectar. Esta vez el timbre de la voz era mucho más puro. ¡Qué deleite, aquel barítono grave, matizado de seductoras inflexiones! Apendulla norato talzones gordosos, enredeles cubicla y mata torrijas, herpidanos mañota y suplevencijas, y mordientes porlones videacarposos. —¿Qué idioma habla? —preguntó Clapaucio, observando con perfecta calma un cierto pánico que agitaba a Trull junto al armario de mando. El constructor, haciendo una demanda de desespero, corrió finalmente escalera arriba hacia la cumbre del coloso de acero. Se lo veía por escotillas abiertas, arrastrándose a cuatro patas en los interiores de la máquina. Se oían sus martillazos, rabiosas palabrotas, ruidos de llaves y destornilladores. Salía de un agujero para meterse en otro. Iba corriendo de galería en galería, hasta que, finalmente, dio un grito triunfal, tiró al suelo una lámpara quemada que se estrelló a un paso de los pies de Clapaucio, al que ni siquiera pidió perdón. Puso apresuradamente una nueva en su sitio, se limpió las manos con un pañito de polvo y gritó a Clapaucio desde arriba que conectara la máquina. Se dejaron oír entonces las siguientes palabras. Tres solacias, crientes mondas, correaban. Apelaida, secuona, mansionita, soma. Recha, pambre y grita, las fondas oseaban, hasta que, regruñente y sin ropa torna. —¡Esto va mejor! —exclamó Trull, no muy convencido. Las últimas palabras tenían sentido. ¿Te fijaste? —Bueno, si eso es todo —dijo Clapaucio sin abandonar su extrema urbanidad. —¡A la porra! —vociferó Trull y volvió a desaparecer dentro de la máquina, de donde empezaron a llover golpes y ruidos, chasquidos de descargas y ahogados juramentos del constructor. Por fin sacó la cabeza por una pequeña escotilla del tercer piso y gritó, —¡Aprieta ahora! Clapaucio lo hizo. El electrobardo tembló desde la base hasta la cumbre y empezó. —Habido de mocina sucia, pangel panchurroso, fraga las mimositas. Aquí se interrumpió el poema. Trull arrancó con rabia un cable, la máquina tuvo un estertor y se quedó muda. Clapaucio reía tanto que tuvo que sentarse en el suelo. Trull seguía zarabandeando los cables y manecillas. De repente hubo un chasquido, una sacudida, y la máquina pronunció en voz pausada y concreta, —Egoísmos, envidias, cosas de bastardo. Lo veré el que quiere con electrobardo medirse, un enano. Pero, oh, Clapaucio, yo grandioso poeta pronto te desahucio. —¡Vaya, no me digas! Un epigrama muy oportuno —exclamaba Trull, girando sobre sí mismo cada vez más bajo, ya que estaba bajando a la carrera por una estrecha escalerita del caracol, hasta que, saltando afuera, casi chocó con su colega, que había cesado de reír un tanto sorprendido. —Es malísimo —dijo enseguida Clapaucio. —Además, no es él, sino tú. —¿Yo? ¿Qué? —Lo has compuesto tú de antemano. Lo reconozco por el primitivismo, la malicia sin vigor y la pobreza de rimas. —¿Eso crees? —Muy bien. Pídele otra cosa, lo que quieras. —¿Por qué no dices nada? ¿Tienes miedo? —No tengo ningún miedo. Estoy pensando —contestó Clapaucio, nervioso, esforzándose en encontrar un tema de lo más difícil, ya que suponía, no sin razón, que la discusión acerca de la perfección o los defectos del poema compuesto por la máquina sería ardua de zanjar. —Que haga un poema sobre la ciberótica —dijo de pronto—. Quiero que tenga máximo seis versículos, y que se hable en ellos del amor y de la traición, de la música, de altas esferas, de los desengaños, del incesto, todos en rima, y que todas las palabras empiecen con la letra C. —¿Y por qué no pides de paso que incluya también toda la teoría general de la automática infinita? —chillaba Trull fuera de sí. —No se puede poner condiciones tan caretí. La frase quedó sin terminar porque ya vibraba en la nave el suave barítono. El ciberótomano Casio, cruel y cínico, cuando Condesa Clara cortaba claveles, clamó. En mi corazón candente cántico el cupido te canta a cien centiveles. Cándida le creía. Casio casquivano, camela a la cuñada de Cogotecano. —¿Qué? ¿Qué te parece? —Trule miraba con los brazos en jarras, pero Clapaucio ya estaba gritando. —Ahora con la G, un cuarteto sobre un ser que era al mismo tiempo una máquina pensante e irreflexiva, violenta y cruel, que tenía dieciséis concubinas, alas, cuatro cofres pintados y en cada uno mil monedas de oro con el perfil del emperador Mourdebrot, dos palacios y que llenaba su vida con asesinatos y... —Golestano Garboso gastaba a Gonela. Empezó a recitar la máquina, pero Trull saltó hacia la consola, pulsó el interruptor y protegiéndolo con su cuerpo dijo con voz ahogada. —Se acabaron las bromas tontas. No permitiré que se me logre un gran talento. O encargas poemas decentes o se levanta esta sesión. —¿Qué pasa? ¿No son versos decentes? —quiso discutir Clapaucio. —No. Son unos rompecabezas, unos trabalenguas. No he construido la máquina para que resolviera crucigramas idiotas. Lo que tú le pides son malabarismos y no el gran arte. —Dale un tema serio, aunque sea difícil. Clapaucio pensó, pensó mucho hasta que de pronto frunció el ceño y dijo. —De acuerdo, que hable del amor y de la muerte, pero expresándose en términos de matemáticas superiores, sobre todo los de la álgebra de tensores. Puede entrar también la topología superior y el análisis, que el poema sea fuerte en erótica e incluso atrevido y que todo pase en las esferas cibernéticas. —¿Estás loco? —¿Sobre el amor en el lenguaje matemático? —No, verdaderamente deberías cuidarte —dijo Trull, pero se cayó enseguida. El electrobardo se puso a recitar. Un ciberneta joven potencia extremas estudiaba y grupos unimodulares de Siberias en largas tardes estivales sin vivir del amor grandes teoremas. Huye, huye la place que llenas mis días, tus versores vectores que sorben mis noches. A mí contra imagen los dulces reproches oír de mi amante, oh alma, querías. Yo, temblores, estigmas, leyes simbólicas, mutaré en contactos y rayos gercianos. Todos tan cascadantes, tan archirrollanos, que serán nuestras vidas libres y únicas. Oh clases transfinitas, oh cuanta potentes. Continuum infinito, presistema blanco. Olvido a Cristófel, a estoques arranco de mi ser. Sólo quiero tus suaves mordientes. De escalas plurales abismales fera, enseña al esclavo de cuerpos primarios, contada en grandientes de soles terciarios, oh sideria saltiva, bimodal, entera. Desconoce deleites quien a esta hora, en el espacio de Weill y en el estudio topológico de Brower, no ve el preludio al análisis de curvas que Moebius ignora. Tú, de los sentimientos caso, comitante, ¿cuánto debe amarte? Tan sólo lo siente quien con los parámetros alienta su mente y en nanosegundos sufre delirante. Como al punto, base de la holometría, quitan coordenadas acíntotas cero, así el ciberneta, último, postrero soplo de vida quita del amor porfía. Aquí terminaron las justas poéticas. Clapaucio se marchó inmediatamente a casa, diciendo que no tardaría en volver con temas nuevos, pero no apareció más por allí, temiendo dar a Trull, a pesar suyo, otros motivos de orgullo. Aquel, por su parte, contaba que Clapaucio se fugó, incapaz de esconder una violenta conmoción. En respuesta, su amigo afirmaba que desde la fabricación del electrobardo, a Trull se le subieron demasiado los humos a la cabeza. Al poco tiempo, la noticia de la existencia del bate eléctrico llegó a los poetas verdaderos, o sea, corrientes. Indignados y heridos en lo más profundo de su ser, decidieron ignorar la máquina. Pero la curiosidad empujó a unos cuantos a hacer una visita secreta al electrobardo. Este los recibió amablemente en la sala llena de hojas escritas, ya que su producción artística no se interrumpía ni de noche ni de día. Los poetas pertenecían a la vanguardia literaria. En cambio, el electrobardo creaba en el estilo tradicional, puesto que Trull, no demasiado ducho en poesía, basó los programas inspiradores en las obras de los clásicos. Los visitantes se rieron, pues, tanto del electrobardo, que por poco le estallan los cátodos y se marcharon triunfantes. Sin embargo, la máquina estaba equipada para la autoprogramación y contaba con un circuito especial de intensificación ambicional con interceptores de seis kiloamperios, así que pronto la situación cambió totalmente. Desde entonces, los poemas eran oscuros, incomprensibles, turpistas, mágicos y tan conmovedores que nadie comprendía una palabra. De modo que cuando el siguiente grupo de poetas acudió para reírse de la máquina, ésta les asestó una improvisación tan moderna que se les cortó el aliento. El siguiente poema provocó un grave colapso de un autor maduro, que tenía dos premios nacionales y una estatua en el parque municipal. Desde aquel día no hubo poeta que resistiera al suicida antojo de retar al electrobardo a un torneo literario. Los autores venían de todas partes acarreando sacos y toneles llenos de manuscritos. El electrobardo dejaba de clamar a cada uno lo suyo, cogía al vuelo el algoritmo de aquella poesía y basándose en él, replicaba con unos versos mantenidos en el mismo espíritu, pero de 220 a 347 veces mejores. Los poetas organizaron inmediatamente varias reuniones de protesta, postulando el cierre y sellado de la máquina, pero fuera de ellos nadie se preocupó por los luctuosos incidentes. Bien al contrario, las redacciones de periódicos estaban muy satisfechas, puesto que el electrobardo, escribiendo bajo miles de seudónimos, siempre tenía listo un poema de dimensión indicada para cada ocasión. Al mismo Trull su obra le acarreó serios problemas. Los clásicos, en su mayoría ancianos, no le perjudicaron mucho si no se toma en cuenta las piedras con que le rompían sistemáticamente los vidrios, así como unas ciertas sustancias, imposibles de nombrar aquí, que tiraban sobre las paredes de su casa. Los jóvenes hacían cosas peores. Un poeta de la nueva ola, cuyos versos se distinguían por tanta fuerza lírica como él mismo, por la física, le propinó una tremenda paliza. Mientras Trull recobraba la salud en el hospital, los incidentes se multiplicaban. De vuelta a casa, Trull, desesperado y enfermo, tomó una noche la decisión de desmontar con sus propias manos al genio que había creado. Sin embargo, cuando se acercó, cojeando un poco a la máquina, ésta, viendo unas tenazas en su mano y el brillo de desesperación en sus ojos, estalló en un nirismo tan apasionado, suplicando gracia, que Trull, desecho en lágrimas, tiró las herramientas y salió de allí abriéndose paso a través de la reciente producción del electrogenio, cuya susurrante alfombra cubría el suelo de la sala a mitad de la altura de un hombre. Lo único que hizo Trull fue esconderse. Entonces las autoridades enviaron al planetoide unos técnicos que debían sellar el tubo de escape poético del electrobardo, pero éste les dejó tan maravillados improvisando dos o tres romances que se marcharon sin cumplir la tarea. El alto mando confió aquella misión a unos operarios sordos, lo que tampoco resolvió nada, ya que el electrobardo les transmitió la información lírica por señas. Así las cosas, la gente empezó a hablar públicamente de la necesidad de una expedición punitiva o de bombardeo para eliminar al electropoeta. Justo en aquel momento lo adquirió un monarca de un sistema estelar vecino y lo anexionó junto con el planetoide a su reino. Trull pudo salir por fin de su escondrijo y volver a la vida normal. Bien es verdad que de vez en cuando se veían en el horizonte las explosiones de estrellas supernovas, como ni los más ancianos recordaban en toda su vida, se rumoreaba con insistencia que el fenómeno tenía algo que ver con la poesía. Según parece, aquel monarca, cediendo a un extraño capricho, ordenó a sus astroingenieros conectar al electrobardo con una constelación de colosos blancos, y como resultado cada estrofa de poema se transformaba en unas gigantescas protuberancias de los soles, de modo que el mayor poeta del cosmos transmitía su obra por pulsaciones de fuego a todos los infinitos espacios galácticos a la vez. En una palabra, aquel gran monarca lo convirtió en el motor lírico de un grupo de estrellas en explosión. Aunque hubiera en ello un gramo de verdad, los fenómenos ocurrían demasiado lejos para quitar el sueño a Trull. El insigne constructor había jurado por todo lo más sagrado, no volver nunca jamás al modelado cibernético de procesos creadores. En Literatura para Oír hemos escuchado Requiem por dos escritores, Nagif Mafuz, Egipto, y Stanislav Lem, Polonia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!